Piense en la juventud y en todo Toda la gente sea muy innovador Tenga el alma del luchador Y lo acabo de encontrar Y lo acabo de encontrar Díganle que es Moisés y Vienes El alcalde que Lima merece Contrabajo demostró al agente Que será un alcalde diferente Díganle a sus creces y promesas Que Moisés en todo siempre piensa Apoyando a los comerciantes Con Moisés vamos siempre adelante Oh, 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 oh Y no acabo de encontrar Díganle que es Moisés Mieses El alcalde que Lima merece Con trabajo demuestra la gente Que será un alcalde diferente Díganle a esos que tienen promesas Que Moisés tiene todos siempre piensa Apoyando a los comerciantes Con Moisés vamos siempre adelante Díganle que es Moisés Mieses El alcalde que Lima merece Con trabajo demuestra la gente Que será un alcalde diferente Díganle a esos que tienen promesas Que Moisés tiene todos siempre piensa Apoyando a los comerciantes Con Moisés vamos siempre adelante Díganle a esos que tienen promesas Que Moisés tiene todos siempre piensa Apoyando a los comerciantes Con Moisés vamos siempre adelante Díganle 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 a esos que tienen promesas Mi alcalde ¡Voy, Juan, 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 Juan!